Ayer Sergio Massa con Mirta. Terminó con Mirta con los tres candidatos, los más importantes. Pero nos queda poco tiempo, así que dale, vamos. ¿Usted cree en las encuestas? Primero no voy a sacar la lengua para que no me diga que... Como me dijo la última vez, que no saque la lengua. ¿Se acuerda? Sí. Porque le cuento al público y a ustedes también. Yo lo observaba, porque usted vino muchísimas veces a mi programa siendo ministro de... Yo vine siendo director de ANSES. Ah, sí, sí. Todos los años que fui director de ANSES. Vine siendo intendente de Tigre. Ah, sí. Vine siendo jefe de gabinete. Ajá. Nunca dejé de venir, nunca. Sí. ¿Eh? Ni... Pero cuando traían las maquinitas para... Eso era en el trabajo de ANSES con los jubilados. Con los jubilados. Tuvimos seis años en los que trabajamos muy fuerte con los jubilados. Pudimos hacer dos moratorias muy grandes. Y entonces la computadora servía para que las personas que se tenían que jubilar y para que quienes tenían un reclamo pudieran... Se llevaban al canal las computadoras, ¿eh? Sí. Se la llevaban, me acuerdo. Sí. Y cuando hablaba, hacía una cosita así, así... Cuando la... Cuando la... Se acababa... Se acababa... Y un día le dije, no saque la lengua. Claro. Ella siempre indiscreta. No, está muy bien. Ustedes están bien con el... ¿Sigue siendo Zamora, presidente? Sigue siendo intendente. Ganó la primaria y va seguramente a ser intendente. Manuela no estaba en malas relaciones con Zamora. ¿En malas? Sí. Ay, te quiero. Estoy. ¿Qué pasó? Se asustó. ¿Qué pasó? No, no, no estoy de acuerdo con algunas cosas que hace, cómo va su... ¿Ustedes son los dueños de Tigre? Para mí son los dueños de Tigre. No, Mirta, en realidad... Los inventores del nuevo Tigre. No, en realidad lo que pasó es que... Está precioso Tigre. Está precioso, lindísimo. ¿Se acuerdan cuando íbamos para la Virgen? ¿Cuándo íbamos a la Virgen? Los 8 de diciembre. Sí. Yo iba todos los 8 de diciembre hasta el anteaño pasado. Sí. Y pasaba la Virgen, la llevaba en un barco iluminada con música. La procesión náutica. Sí, yo lloraba siempre, siempre. Todos llorábamos. Ese... Nosotros pudimos... Era maravilloso. Ahí conocí a sus padres. Claro. Vamos a ganar. Sí ganan, ¿se quedan todos los kirchneristas? Lo primero que le quiero decir es... Contésteme. El 22 de octubre la mayoría de los argentinos va a elegir la bandera a la hora de ir a la urna. No tengo ninguna duda. ¿Usted no va a dejar ningún ministro de este gobierno? Hay un montón de ministros de este gobierno que conmigo no serían ministros, no tengo ninguna duda. Lo dije y lo reitero. Y Roberto Lavagna, que siempre se nombró. Y desde el 10 de diciembre, Roberto, en lo que viene, va a tener mucho que ver. Hay una virtud de Mirta, aparte de tantas que siempre elogiamos. Hablan todos al mismo tiempo. Y ella sigue hablando. Mi amor, Mirta Legrán. Mi amor, Mirta Legrán. Habla y sigue y conduce y sigue para adelante. Hay que decir una cosa, ¿eh? Elegimos los momentos donde los candidatos quedan incómodos. De los tres hicimos lo mismo. Milley. Claro. ¿Y no para qué? Son los dueños de Tigre, es una linda pregunta. Bueno, a Milley ustedes son raros y a vos, ¿qué le dijo? Lo de Montonera. Lo de Montonera. A vos, a Montonera. Las tres frases de Mirta. Una pregunta para después, Fabián. A verte bien, te presentamos el nuevo Metabolic Max, su exclusiva forma.